Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 2 Un juego en el que podrás llevar tu propia isla pirata Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado que en el episodio 5 de nuestra campaña Esta se llama Ron Jamaicano Adelante y engage Y ahora como siempre nos tiramos por el balcón de cabeza para el agua que está muy fresquita Bueno, 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 ya estamos aquí Pausa, vamos a ver que tiene este mapa Aquí como siempre esto, prioridad alta Aquí no puede faltar piratas, pase lo que pase Hombre, siempre y cuando te lo permita el personal que tengas Porque si no tienes piratas, pues no tendrás aquí nadie que te lo pueda guardar el palacio Vamos a ver Tenemos aquí, empalizada Barraca para que la gente descanse Aserradero Tienda de sobras Granja de maíz Granja de maíz y creo que poco más Esto da mucho orden El orden es malo para los piratas, pero es bueno para los cautivos Como por aquí van a pasar los piratas Para entrar, digamos, al muelle y al barco Creo que esto a mí no me conviene tenerlo Dejamos el control pulsado Y eliminamos todo esto de una atacada Vale Ahora lo que voy a hacer Va a ser Quizá Un campo maderero Cerquita de los árboles Prioridad alta Bien, ya hay gente ahí trabajando Aunque solamente sean dos Menos en nada Y quizá lo que tendría ahora que hacer Sería lo primero de todo Una Esto que me hace las raciones marítimas Que estaba por aquí Y ponerlo aquí Cerquita del barco O por aquí Ya salen los trabajadores De la empalizada La gente que digamos aquí en el juego Está en el paro Se va aquí Para que no puedan escapar Otro campo maderero por aquí Prioridad alta Para cuando tengamos más cautivos Que vengan aquí directamente No podemos piratear Porque no tenemos comida La comida la da aquí Esto Y aquí la comida la consigue Con el maíz Que está aquí Si no hay aquí granjas de maíz Esto digamos No puede producir víveres Víveres Raciones marítimas Que luego se utilizarán Para la gente que embarca Y va a piratear La 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 Ya ya amigo El saqueo da hambre Y no tenemos manera De cocinarnos el rancho Vale Me dice que haga una Un razonar Una fábrica Mirad mi señor Sin hierro No vais a conseguir armas Me ha pedido hace un momento Que haga esto La fábrica de víveres Pero ya está hecha Ahora quizá Lo que me convendría hacer Sería El mercado negro Pero son 20 maderas Tío Vamos a ahorrarlas Con cuidado De no pisar el sembrado Mercado negro Aquí pueden trabajar Tanto comerciantes Cualificados Que pueden secuestrar O cautivos Aquí te lo pone Que también cualquier Cautivo no cualificado Te sirve Yo en este caso Más que raptar Comerciantes Prefiero que lo haga un cautivo Porque no me cuesta pasta Y más o menos Hace el mismo trabajo Con más o menos La misma eficacia Hombre El cualificado Quizá lo haga un pelín mejor Pero La diferencia creo que es poca Vamos a poner aquí Prioridad alta Capitán Nos estamos quedando Sin cerveza En la isla Términalo 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 Jijiji Tenemos aquí Un comerciante Esto por qué lo hago Porque ahora Para equipar el barco Me haría falta Las raciones marítimas Y los sables Como mínimo Para empezar a piratear Para conseguir Las raciones Es con esto Pero para conseguir Los sables Haría falta Construir Una mina de hierro Que también la haré La voy a hacer de todas maneras Unos altos hornos Y la herrería Pero ahora Como tenemos aquí Alguien en el mercado negro Vengo aquí Le doy aquí Pla Pla Ya tenemos el barco Equipado Y listo Para piratear Y robar Aunque antes Vamos a secuestrar A un artesano Por ejemplo Un granjero cualificado Ese es un movimiento Inteligente señor Y dale El granjero cualificado Nos va a servir Para muchas cosas Van a ver Lo útil que es Ya lo verán Sirve sobre todo Para la felicidad De los piratas Porque con el granjero Cualificado Se puede Hacer Granjas de Por ejemplo Azúcar Tabaco Con el azúcar Se hace el ron Y con el tabaco Los puros Y son cosas Artículos entre comillas De lujo Que hacen que los piratas Pues tengan un ocio De más calidad Cuando se van a divertir Se divierten Pues De mejor manera Vamos a hacer también La cervecería En cuanto podamos Que creo que ya puedo Vamos a ponerla Cerquita del maíz Yo creo que como los piratas Están bastante contentos Voy a mandarlos A piratear Compramos las raciones marítimas Y dale Vamos a ver Como de lucrativa Es esta zona Parece que no mucha No Parece que no Jejejejeje Mirad mi señor Sin hierro No vais a conseguir armas Vamos a empezar a construir Cosas para el ocio Bueno Menos en nada Vamos a ver Aquí es aquí A la pipa Vamos a ver Vamos a hacer un antro Contrabandista Por ejemplo, aquí Casa de putas Para que la gente por lo menos empiece a tener algo de diversión ¡Blast! ¡Oy! ¡Vivre Flimus J! La 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 Capitán, quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes mozas en vuestra isla Vamos a empezar a hacer granjas Por ejemplo, esta es de tabaco Hay que buscar, como en el Trópico 1, el 4, etc, etc, etc Lo verde, que es, digamos, el terreno más fértil Y el que te da, digamos, la materia prima de más calidad Tabaco, aquí Y quizá hagamos otra Más por aquí, ¿no? O por aquí Por esta parte Bien Prioridad alta Aquí casita para trabajadores Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Ponte el barco aquí Exploración Y tira para allá A ver qué hay por aquí, por esta zona Yo estoy explorando más aguas Para más sitios donde pueda ir a robar Maldición No podemos encontrar suficiente ponche en esta isla Aquí se ven que hay zonas Pero mientras no se las explore No puedo ir a ellas Vamos a ver aquí qué es lo que hay Vamos a piratear Y a ver qué nos encontramos Capitán Se nos está acabando el oro Y ahora ya lo que voy a hacer es lo siguiente Parece que esta zona es bastante lucrativa Parece que sí, ¿no? O siempre que hablo O siempre que hablo Sube el pan Siempre que hablo Siempre que hablo Sube el pan Ejemplo práctico 473-2-1-0-0-1 Bueno, 1500 No está mal No está nada mal Vamos a ver Como ya tenemos por aquí Para hacer tabaco Ahora nos vamos a Bueno, para hacer el tabaco Haría falta una fábrica de puros Que está aquí Y hace falta 20 maderas Que ya casi las tenemos Y un fabricante de tabaco Pues nos vamos A raptar artesano Y fabricante de tabaco Ese es un movimiento inteligente, señor Mirad, mi señor Sin hierro No vais a conseguir armas Vamos a raptar dos Para que nos hagan los puros Con mucha, mucha rapidez Aquí me dice que La nave tiene poca comida Y que volverá relativamente rápido Pero esto más bien Lo tienes que tener en cuenta Si vas a piratear Si vas a raptar a alguien Da igual Da igual Porque aquí Digamos que Tu nave no corre Ningún riesgo Si tienes poca comida Pues evidentemente Pues Pirateas menos En vez de poder atacar A 10 barcos Capitán Quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes mozas En vuestra isla En vez de atacar a 10 barcos Nada más que poder atacar a 3 Porque al quedarte corto de comida Tienes que volver al puerto Vale Y ahora Fábrica de puros Y los ponemos cerquita Donde estamos fabricando el tabaco Por ejemplo Aquí Y ya lo siguiente Que hay que hacer Evidentemente Es ocio para los piratas Aquí ya tenemos estas dos cositas Vamos a hacer más Por ejemplo El antro de juego Siempre ponerlo A hacer posible estas cosas Cerca de donde está el barco Cuando llegan los piratas Para que lleguen Lo más pronto posible Para divertirse Cerquita siempre del puerto Y lo que voy a hacer también Es construir la tarazana Que no lo ha hecho Mi capitán No sabemos los nativos Pero los muchachos Comienzan a mostrarse nerviosos Tengo que hacerla Sí Tengo que hacerla Pero ya Vamos a hacer aquí la carretera No puedo encontrar Ningún juego de azar Dale Casetica para los trabajadores Ahora mismo está vacía Pero cuando lleguen los cautivos Señor No tenemos donde caer los muertos Que nos mande Inglaterra Ah Por cierto Tengo que construir Ay Pero eso me pide pasta Bueno Puedo conseguirlo pirateando Desde luego Maldición No podemos encontrar Suficiente ponche En esta isla Veamos esto Aquí Este es digamos Donde ahora mismo Puede piratear Henry Morgan Aquí se ven los cañones Que a más cañones Más fácil es que te tumben el barco Que te destruyan el barco Y aquí digamos La riqueza susceptible Que puedes encontrar A más cofres Pues más lucrativas Pueden ser las misiones En ese sitio Ahora mismo son 2 de 5 Que no está mal Vamos a piratear Un pirata hambriento Es un pirata mal encarado Necesitáis más manduka Para vuestros hombres Esto lo destruimos Mirad mi señor Sin hierro No vais a conseguir armas Bien Dinerico rico Dinerico muy rico Siempre que intentes Mandar a piratear A tus piratas A ser posible Siempre intenta Que estén Lo más contentos posibles Porque creo que también Creo que si los piratas No tienen sus ¿Qué haces? Todas estas cosas Que me recuerdan a los sims Si las tienen muy bajas Creo que es más fácil Que el barco Te lo tumben ¡Oh! ¡Oro! No solamente por esto Sino por los cautivos ricos Que esto luego Podemos pedir rescate Por ellos Y nos dan mucha pasta Bien Ya, ya Capitán Vamos a construir también Que esto me recuerda Gratamente a los trópicos 1 3 4 5 ¿Dónde está esto? ¿Dónde? Aquí Que es la La cueva de los piratas Me acuerdo que en los trópicos 1 3 4 5 Tú puedes meter Dinerillo En la cuenta de Suiza Porque tú Se ve que en la política Estás por servicio público No para enriquecerte Pues aquí es más o menos Lo mismo En el trópico 2 Con esto Puedes tú ya A partir de A partir de ahora Una vez que construyas Este edificio Cada vez que salgas A piratear O por ejemplo Un pirata Te pague aquí Un dinero Por un servicio Que le estás dando Se empieza a desviar En vez del dinero Para que vaya para acá Que también tiene que venir Aquí dinero Parte de ese dinero Que va aquí Se desviaría Digamos a tu Entre comillas Cuenta de Suiza pirata Que es en este edificio Vamos a construirlo Para tenerlo ya Vamos a darle a acumular poco En este escenario Creo que para triunfar Tienes que tener Un mínimo de mil ahorrados Vamos a hacer un barco En cuanto podamos Hace falta un muelle Cinco maderas Ya mismo las tenemos Ya las tenemos Dale Vale 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 pronto Pronto haré más prostíbulos Y aquí tenemos ya Puros Pronto los haremos Ay que no tengo aquí gente Ay que no tengo gente ahí Pues entonces Entonces Vamos a quitar uno de aquí Por ejemplo Mmm De donde más sitios Podría quitar alguien Por ejemplo uno de aquí Uno de aquí Que no estoy haciendo tabaco Me cago en todo Otro de aquí Ya Ya va viniendo gente aquí Que si no hago tabaco No puedo hacer puros Bien Ahora si vendrá aquí gente ¿No? Vale Perfecto Perfecto Ya empezamos a hacer tabaco Bueno Ahora tienen que sembrar Y que venga la cosecha Porque van a empezar ahora A sembrarlo Bien 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 Que tenemos aquí esta gente Que no me está haciendo nada 15 de madera Vamos a hacer más cositas de ocio Por ejemplo Por ejemplo El casino Vamos a ponerlo por aquí Cerquita Con la carretera Aquí Que este espacio Este espacio lo quiero reservar Para hacer casas pirata Y también ahora explicaré un poco Para que sirve No podemos encontrar suficiente ponche En esta isla Vamos a quitar aquí una presa Bueno no Vamos a dejarla hasta ahí como están Que por cierto Fíjense que a veces me faltan trabajadores Pero es porque tengo muchas casas estas De estas hechas Vamos a quitar una Y ahora ya Se va llenando más esto Como hagan muchas casas de estas de construcción Se nos está acabando el oro Te encontrarás a veces los sitios estos vacíos Pero es claro porque están aquí Entonces a medida que vas haciendo También tienes que ir destruyéndolas Que si no te quedas sin gente Para currar en estas zonas No sabemos los nativos Pero los muchachos Comienzan a mostrarse nerviosos Vamos a empezar quizá A hacer casas pirata Sin hierro No vais a conseguir armas Cerquita de donde tienen que llegar los barcos Una por aquí Otra por aquí No podréis guardar ese botín Bajo el colchón por mucho tiempo señor Aquí hay que tener sirvientes Ya tenemos el muigi Nos falta cincuenta de madera Habría que ir ahorrando cincuenta de madera Capitán Quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes mozas En vuestra isla Bueno pues creo que me voy a mandar a piratear a esta gente ya A ver como van los demás A ver la zona Tres de cofre y un cañoncete Bueno vale me interesa Quizá piratear A ganar pasta Vamos a quitar esto Bien ya tenemos aquí gente en el casino Antes esto estaba vacío Porque había varias mujeres Señor no tenemos donde caer los muertos En la caseta Y al quitar la caseta ya han venido aquí Fíjense Bueno esto para la gente que viene aquí Digamos que se contentan mucho Sobre todo Aquí se alegran Pero si hay aquí ron y puros Se alegran más todavía Y los puros los vamos a hacer ya mismo En cuanto tengamos la cosecha aquí del tabaco Maldición No podemos encontrar suficiente ponche en esta isla Mientras estos van a piratear Rescate por cautivo Y dejando el control pulsado Para poderlo hacer con varios a la vez Dinerico rico Dejaremos un par más Hay que decir aquí que los cautivos ricos Cuanto más tiempo estén en la isla Más dinero puedes pedir por ellos Con lo cual conviene digamos Mandar el rescate Lo más tarde posible Yo lo he hecho un poco para salir de los números rojos 30 de madera Y esto requiere 50 No puedo encontrar ningún juego de azar Vamos a ahorrar 50 de madera Joder me van a venir de vacío creo Capitán no sabemos los nativos Pero los muchachos comienzan a mostrarse nerviosos Bueno vamos a ver Explorar Ese es un movimiento inteligente señor Mirad mi señor Sin hierro No vais a conseguir armas Venga son 50 de madera Bien Trabajadores Que no me falten trabajadores Aquí vamos a dejar un puesto libre Ya tenemos las fábricas estas Las granjas totalmente operativas Todavía no están haciendo puros Porque aún no hemos recogido la cosecha Quizá habría que hacer otra granja de maíz Quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes mozas en vuestra isla Hay que hacer también Donde tengas gente trabajando Va a ser posible siempre aquí Tiendas de sobras Que preparen gachas para los cautivos Para que así esta gente que está aquí currando Vengan aquí a comer Porque si la tienda la tienen aquí Entre que van para acá Tardan mucho tiempo Y puede que ni te trabajen Nada más que por comer Gasten todo el tiempo de su trabajo De su energía Porque tienen luego que dormir Lo gasten en ir a comer Bueno para la exploración no hace falta Que esté toda la tripulación Esto es una misión sin riesgo O sea que da igual que esté todo el mundo aquí Vete para allá Ya tenemos que salir de los números rojos Para construir el barco Que ya tenemos casi las 50 maderas Para construir esto Pero me pedirán también pasta Creo que me piden 250 Capitán Un pirata hambriento Es un pirata mal encarado Necesitáis más manduca Para vuestros hombres Oh, ya lo tenemos Perfecto Bueno pues entonces no No voy a mandar a piratear por ahora Maldición No podemos encontrar suficiente ponche En esta isla Y luego voy a explicar el porqué No me quiero arriesgar Sé que la zona no tiene mucho riesgo Pero quiero arriesgarme lo menos posible aquí Porque me pueden tumbar el barco Y como me tumban el barco Recuperarme me costaría bastante Ya están haciendo puros Jejeje Bien Vamos a quitar esto también Mi capitán No sabemos los nativos Pero los muchachos comienzan a mostrarse nerviosos Vamos a hacer otra granja de maíz Mirad mi señor Sin hierro No vais a conseguir armas Y ya lo siguiente Lo siguiente Blast Hace dos años que remontasteis el vuelo Mi capitán Otra casita pirata Otra más Capitán Quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes mozas en vuestra isla Las casas piratas son muy importantes Por dos razones Porque por lo menos de todas estas barritas que hay A un pirata Y en el caso sobre todo de los piratas que se meten en el barco Y van a piratear Les llena El acopiar Y el dormir Normalmente un pirata puede dormir Pero si no tiene casa Digamos que duerme peor Y esto creo que no se le rellena entero Pero lo que si hace que se rellene Y si no tiene casa creo que nunca se rellena O poco Es el acopiar Que es que digamos El pirata se mete en su casa Y digamos que del dinero que el tiene Va guardando un poquito en un cofre Un poco como lo que tengo yo aquí Que esta es mi cuenta de Suiza Capitán Se nos está acabando el oro Venga ahí terminándome el barco Entonces es muy importante Hacer casas para los piratas Que ahora mismo tenemos unos 24 Pero por lo menos es bueno hacer casas Por lo menos para la gente que hay aquí Para que así por lo menos De sus 5 o 6 Cositas que hay que llenar Por lo menos ya 2 Con las casas las llena seguro Aquí cuantos más cañones Más riesgo hay de que te tumben el barco Y aquí cuantos más cofres haya Más posibilidades hay de ganar pasta En esa zona Aquí como hay muy poquito peligro Se puede mandar el barco sin problema Un cañón Hombre Hay riesgo pero es muy poco Vale Manda para allá Tira para allá Que hay que piratear Yo creo que como hay poco riesgo No me voy a esperar Ni a que termine esto Que tengo que salir del negativo Tío ¡Oh! Y yo creo que los piratas Cuanto más tienen alto esto Más difícil es Que te tumben el barco también Quiero decir Si los piratas son infelices Es más fácil Que los venzan en combate A que no Creo que eso es así Como se ve Tienen ya estas cositas Muy subidas Mi capitán No sabemos los nativos Pero los muchachos Comienzan a mostrarse nerviosos Otra casa Venga que falta Que falta uno No vais a conseguir armas Vamos que nos vamos Fíjense lo útil Del mercado negro Que puedo piratear Sin tener siquiera La mina de hierro Aún así la vamos a hacer Ponla por ahí Ah no Esto no es Muy bien Ponla por aquí Hace falta una carretera Bueno no está mal No está mal No está mal Vamos a hacer mozas Aquí tenemos una Vamos a hacer más Más casas de prostitusao Otra por aquí Bueno ya tenemos Dos barcos Pirata Lo que pasa Es que yo veo Que aquí Hay poca riqueza Aquí quizá habría que ir Porque hay un fuerte militar De Francia Lo que pasa es que yo creo Que a Francia No la puedo atacar Me parece Ah si puedo Aquí lo que está prohibido Por defecto Es coger a la gente A los barcos ingleses Aquí pone que ya tengo patrón Porque no ataco A las naves inglesas Cuando tienes patrón No te puede ninguna potencia Otro país invadirte Pues entonces Lo que habría que hacer Quizá Dos Dos Ir aquí Vente para acá Vente para acá Y ¿Por qué hago esto? Porque ahora Dos barcos Que estén juntos En la zona Y que pirateen juntos Es más difícil Que te los tumben ¿A qué hacen falta sables? Pues los compramos quizá O nos esperamos un poco A ver si Ah bueno Si no tenemos para producir sables Bueno pues entonces Cómpralos Y a piratear Y ahora yendo Estos dos barcos juntos Se prestan asistencia Mutuamente Y es más difícil Que te los tumben Hay que estar siempre pendientes De que intenten salir a la par Este ya podría salir Pero le faltan dos personas Podría ser que saliera ya Mientras tenga el capitán Y más o menos suficiente Estripulación Para que cojan los aparejos Puede salir Pero tiene que tener Esto amarillito Aquí falta el capitán Sin el capitán Sin hierro No vais a conseguir armas Sin el capitán No puede salir el barco Aquí falta uno Venga uno más Uno más Uno más Venga uno más Tira para allá Y ayudaros Los altos hornos ¿Dónde estaban aquí? Vamos a construirlo aquí Pegandito Ahora ya evidentemente No me conviene tanto Depender del mercado negro Que es muy caro Como se ve Ya ya Vale Y voy a hacer esto Esto Y la herrería Que estaba Creo que estaba por aquí Vamos a ponerla Por aquí Y así no depende Así ya me van Voy obteniendo sables Por mí mismo Y depende un poquito menos Del mercado negro Aquí para vencer Tienes que Conseguir Conseguir ahorrar Mirlebros Aquí Ahora estoy dejando un poco Que mis piratas Pues Señor No tenemos donde caer los muertos Tengan asueto Fíjense que ya como tenemos Puros Como estamos haciendo puros Aquí Ya Los tiene este edificio Disponibles Y toda la gente aquí Que se divierte Con los puros Se divierte un poquito más En el casino Se juega Y se bebe Aquí nos falta ron Pero por lo menos Hay puros El ron también Podríamos hacerlo Haciendo De azúcar Por ejemplo Uf Hay poco Bueno Un poquito más para acá A ver Lo podemos seguir haciendo Aquí Vamos a hacer una de azúcar Vamos también a hacer Las tiendas estas De gachas Vamos a poner Por ejemplo Otra por aquí Bien Siempre que tenga esto Cocinera Que si no No hacemos nada Fíjense lo importante De la casa pirata Sube el dormir El dormir Y el acopiar Con lo cual Son más felices Bueno Vamos a llamar A esta gente Que ya Están de bastante De permiso Ya lo sé tío No seas pesado Vamos a lo repitan más Capitán Quizá no os hayáis Dado cuenta Pero no hay Suficientes mozas En vuestra isla A ver esta zona Aquí está subiendo Un poquito más El peligro Pero Yendo dos barcos juntos Es muy difícil Que le hagan algo Eh Pausa Es importante Que salgan juntos Para que se ayuden Mutuamente Bien Bien Esto va como la seda Bien Ya la estoy haciendo Tío La estoy haciendo Para no depender Tanto del mercado negro Que como se ve Es muy útil Al principio Porque aquí Faltándote la industria Para hacer sables Los estoy consiguiendo Pagándolos Vamos a darle aquí Ya a acumular mucho Que si no No vamos a Los muchachos Para que esto Ya lo acabemos Ya de una vez Oh Bien Vuelve pronto Se nos está acabando el oro Vuelve pronto amigo Bien 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 Ya salimos de los números De los números rojos Oro Y fíjense Que los piratas Cuando suben de nivel También su casa Mejora Fíjense Su casa es de más calidad Vamos a hacer más casas Y también Bueno También no hay que olvidarnos Del ocio A ver Esto nos pide Una cortesana Habría que hacer primero Una taberna La taberna pide Un sirviente cualificado Este creo que está Este creo que están De reparaciones Este no Vamos a raptar Un sirviente cualificado Ese es un movimiento Inteligente señor Los piratas Cuando suben de nivel También piden diversión Y ocio De más calidad Ya por ejemplo Los edificios básicos Ya no lo satisfacen Vamos a hacer aquí Un campo maderero Y quitamos este Aquí ojo No sé si esto lo he explicado Este lo vamos a chapar Porque ya por aquí Tienen que andar mucho Para llegar hasta la madera Aquí ya están muy cerca de ella No tienen que desplazarse mucho Para llegar a ella Pero esto podría destruirlo Pero es mejor Esto hay que destruirlo Antes o después Pero no hay que destruirlo Hasta que no recojan Toda la madera Si yo ahora mando Destruir el edificio Esto lo pierdo Mucho ojo Que a veces Esto puede tener 200, 300, 1000 de madera Y si lo mandas destruir Lo pierdes Esta casa Que no me la hacen Macho Vamos hombre Vamos La tiene hasta aquí Una escondida No sé luego si la veré Para borrarla Vamos a por el sirviente Sirviente cualificado Quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes mozas En vuestra isla Eso lo vamos a solucionar Muy pronto De hecho Vamos a raptar también Una cortesana Que esto es para los puticlub Pero de buena calidad De muy buena calidad De muy buena calidad Bien sirviente cualificado Y nos vamos aquí La pipa Que es el ocio Y ya podemos hacer La taberna La pondremos por ejemplo Por aquí Y Con la fulana Cualificada Haremos el burdel Cortesana ¿Qué es esto? ¿Ves? Pon aquí Tus piratas de rango Más elevado Prefieren una cortesana O un balneario Lo ponemos aquí Para que estén cerquita Para cuando lleguen De alta mar Que vayan a folliquear Y que lo tengan cerquita Que lo tengan que andar Mil kilómetros Para echar un porbo ¿Tú te puedes creer que Con la vida de Necesitamos algo más vigoroso El ron estaría bien Nada más De esa bazocia Vale Para el ron Hace falta raptar Bueno no Hace falta el azúcar Hace falta el azúcar Que creo que tenía una por aquí Pero sobre todo Luego hace falta Una destilería de ron Vamos a dejar que esta gente descanse Un poquito por lo menos Vamos a darles un poquito De tiempo de asueto Que si los manda siempre A piratear 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 Se van mosqueando Porque no pueden tener Su tiempo para el ocio No pueden ir rellenando esto Vamos a esperar un poquito Un poquito No mucho tampoco No sé No sé si hacer otro Otro barco Vamos a hacerlo Creo que Creo que Podría contratar Luego también A otro capitán Está aquí Follisqueando Fíjate como le sube El embellecer Bueno Para las piratas mujeres No follisquean Solamente Se Se acicalan Yo esto lo veo un fallo Porque en el fondo Yo estoy seguro Que en el pasado Lo mismo que ahora Señor No tenemos donde caer los muertos Existía el lesbianismo Había seguramente Mujeres lesbianas Incluso entre las piratas Puede ser también Entre las mujeres piratas Que había menos Pero también las había Aquí el juego Nos ha atrevido a mostrarte Que la mujer También podría irse de putos ¿Por qué no? Capitán Quizá no os hayáis dado cuenta Pero no hay suficientes Mozas en vuestra isla Ya podríamos irnos los dos Que por cierto Pausa Aquí fíjense Que ha aumentado mucho Esto aquí Aquí digamos Navegar es muy lucrativo Yo creo que en parte Ayuda a esto Que hay aquí un fuerte militar Porque de hecho pone aquí Presencia de origen francés Muy fuerte Significa que hay muchos barcos Y el riesgo Es dos cañones Todavía no es muy arriesgado Navegar por estas aguas Mira para allá amigo Allí ayuda a tu colega Bien Aquí lo malo es que Hay mucha superpoblación pirata Porque aquí me falta Un decreto que es pasear por la tabla Creo que estaba por aquí O por aquí Por algún sitio está Por aquí o por aquí Creo que era por aquí Y es lo que hace que Que estos tíos No se te unan Son gente que está viendo Tus abordajes Y dice Hostia Esta gente gana pasta También quiero yo Mi parte Quiero yo también Ganar dinerico Aquí ha muerto bastante gente Pero bueno Tenemos aquí superpoblación Con lo cual No importa demasiado No hay nada malo En que os procuréis Unas cuantas monedas Capitán Construye otro barquito Como siempre vamos a dejar Que la gente se divierta un poco A ver cuánto tengo ya Ya tengo mil Vale Perfecto Pues ya hemos ganado el escenario Ya hemos ganado el escenario Que yo sepa Eso sí Como esto es modo campaña Cuanto más pasta tengas Más se guarda Para el siguiente nivel Para el siguiente capítulo Y aquí están haciendo sables Perfecto Aunque no sé No sé yo si comprar más No sé si comprarlos Por ahora ¿Cuánto me cobran? Quini Quinientos Bueno No nos ponemos en demasiado Números rojos Aquí me faltan Sirvientes Lo que sí voy a hacer ya Es Pausa A ver Decretito Rescate Dejamos el control pulsado Esta gente a veces Hay que pedir el rescate Cuanto más tarde mejor Cuanto más tiempo pasen En la isla Más oro Te dan con su rescate También aumenta el rescate Por cada sitio Al que vayan Y estén gastando Porque la gente Esta Los cautivos ricos Que tú pillas Digamos El dinero que tuvieran Se lo has quitado Pero ahora Todos los sitios A los que vayan yendo Ya sean tabernas Casinos Hoteles incluso Digamos Lo van pagando a crédito Y eso se va añadiendo A la cantidad de rescate Que luego tú puedes pedir Por ellos También mucho ojo Con no tener Superpoblación de cautivos ricos Porque te pueden ocupar Todo este espacio Que a lo mejor Tus piratas necesitan Por ejemplo Si hay piratas Que quieren ir al casino Si esto está lleno De cautivos ricos No podrán entrar Entonces se cabrearán No sé si me estoy explicando A ver Ah mira Puedo Los muchachos Estarán muy contentos Vale Ya tiene Ya tenemos capitán Para este barco Necesitamos algo Más vigoroso Ron Estaría bien Nada más De esa bazocia Ahora vamos a esperar A que este barco Se haga Para mandar A piratear A los tres Porque a más barcos piratas Que vayan a una zona Más difícil es Que te tumben el barco Porque se prestan Asistencia Entre sí Aún así Yo creo que voy a parar Aquí el episodio Y ya lo terminar Se nos está acabando el oro Y aún así Lo terminaremos En el siguiente vídeo Bueno Aquí vamos a cerrar esto Como siempre Que puede ser gente Que esté necesitando En otros sitios De hecho Vamos a Vamos a Raptar gente Para la destilería De Ron Tenemos que Como siempre Irnos aquí Rescate del cautivo Prisioneros ricos Ante la duda Siempre es mejor Ir quitando gente Que esté Medio empezando Pensar En revelarse Que esta gente Que está más tranquila Si tuviera aquí gente Los primeros a echar O para pedir rescate Serían estos Que aparte Como están más mosqueados Lo más probable Que lleven más tiempo En la isla Y más rescate Pidan Me den por ellos Esto lo he hecho Para tener dinero Y a ver Me hace falta El edificio Destilería de Ron Que me pide Un destilador Pues vale Raptar artesano Destilador Ese es un movimiento Inteligente Señor En cuanto lo raptemos Creo que voy a parar El episodio Se me cansan los brazos De lanzar bolas de cañón A los enemigos ¿Cuándo vamos a tener Esos cañones? Oh capitán Vamos a necesitar Mosquetes Con presteza Aquí falta una tienda De sobras Vamos a ponerla aquí Otra por aquí Bien Bueno Vamos a hacer eso Vamos a Creo que puedo hacerlo Destilería de Ron Habría que ponerla cerca Donde esté el azúcar Otra granja de azúcar Buscar como siempre El terrenito Que esté verde Aquí más arriba Quizá Por aquí tampoco está mal Carretera Con cuidado De no pisar el sembrado Y el azukiki Aquí En lo verde Y ya hacer La destilería de Ron Que la podemos poner Por ejemplo por aquí Bueno aquí vamos a dejar esto Aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que si con este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen Que quieren apoyar este canal Para que se sigan haciendo vídeos De esta caraña Pues se pueden suscribir Que es gratis Ese paso me ha ido un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Loco No puedo No puedo No puedo Mípula No puedo Gracias.